¿Se te aplasta las imágenes en Sony Vegas a la hora de quitar la opción de mantener relación de aspecto, o de plano, la imagen se va antes de salir de la escena? En este video te explicaremos cómo solucionarlo, y más aparte te enseñaremos a cómo animar dichas imágenes. Que comience la clase. Primero lo primero, crearemos dos pistas de video en la opción de insertar pista de video. Una será para el fondo, y otra para el personaje o objetos que pondremos en el video. Después de eso importaremos las imágenes que queramos para el video, en este caso será un fondo y una imagen de un objeto o algún personaje. El fondo siempre debe de estar lo más abajo posible, ya que si está arriba, tapar a los demás objetos, y tranquilos, esos bordes negros ya les diré cómo quitarlos más adelante, sean pacientes y sigan prestando atención. Listo, ahora vamos con las imágenes para el video, que en este caso será Pac-Man, lo pondremos acá arribita. Ojo, la imagen del personaje o objeto tiene que ser PNG, ya que en el caso de ser JP, la imagen no será transparente, así que tengan mucho cuidado con ese detalle. Ahora, el tema principal de este video. ¿Cómo le hacemos para que las imágenes no estén aplastadas ni mucho menos salidas de escena antes de tiempo? Fácil, le picamos al botón cuadrado que está ahí, y como vamos a ver, le quitamos la relación de aspecto, y boom, la imagen está aplastada. Pero no se preocupen, la solución de todo esto es, darle clic derecho a la imagen de la edición, y le daremos a la opción de hacer coincidir con aspecto de salida, y eso es todo. Así de simple es. De hecho no hace falta quitar la opción, de quitar la relación de aspecto. Esto mismo haremos con el fondo del proyecto. Ahora clase, les enseñaré a cómo animar sus imágenes. Vamos al cuadradito de la panoramización de video. Quiero que presten atención a estos dos botones, el de arriba se llama bloquear relación de aspecto, y la de abajo se llama tamaño en centro. Ambos botones son muy importantes, ya que con ellos puedes hacer diversos efectos, o simplemente te faciliten algunas cosas. De hecho, podemos tener distintos efectos activando alguno y desactivando otro. Por ejemplo, si los mantenemos activados, lo que pasará es que se entrara la imagen mientras ajustamos el tamaño de la misma. Muy útil por si solo quieres ajustar el tamaño de la imagen. Si desenmarcamos el bloquear relación de aspecto, pero mantenemos la opción de tamaño en centro, podrás estirar la imagen tanto de arriba como abajo. Un efecto muy usado en Youtube Pops Hispanos, y por el mismísimo señor pelo. Si mantenemos la opción de bloquear relación de aspecto, pero desenmarcamos la opción de opción de tamaño de centro, pasará este efecto. Esto es muy recomendable por si algún personaje está pasando por una puerta, o simplemente estás presentando algún objeto. Si desenmarcamos las dos opciones, pues. No sé que sería esto, pero podrías hacer algo divertido con este efecto, de eso estoy seguro. Pero para que estos efectos tengan efecto, tenemos que hacer uso de esta tabla, picándole a cualquier parte de la barra blanca, y de ahí hacer el efecto que vas a aplicar. Pero ahora mismo les digo cómo se usa esta tabla. Vamos a hacer que la imagen se deslice por el fondo como si estuviera llegando de alguna parte. Lo acomodamos, y antes de seguir, quiero que vean esto. ¿Ven esto? Es para mover la imagen dependiendo en qué opción quieras que vaya. O sea, si está así, la imagen se moverá libremente por la pantalla. Si está así, la imagen se moverá de derecha a izquierda, y si está así, la imagen se moverá de arriba hacia abajo. Ahora que entendieron eso, vamos a usar como ejemplo el de derecha a izquierda. Y de ahí solo vamos a mover así a la parte que queramos que vaya, y listo. Verán que el movimiento tuvo éxito cuando vean en la barra blanca un rombo. Ay casi se me olvidaba, si arrastramos el rombo hacia la izquierda, la imagen irá muy rápido, y si la arrastramos hacia la derecha, la imagen irá lenta. Recuerden lo que casi se me olvidaba mencionarlo. Antes de finalizar con la clase, les voy a enseñar un truco que uso mucho en vídeos locuendo. Vamos a hacer que en la parte en donde termino de deslizarse, quedarse quieto durante el lapso de tiempo que queramos, para después hacer un siguiente movimiento. Para esto, vamos a ubicar la parte exacta en donde se quedó parado el personaje, de ahí vamos a dejarlo parado durante el tiempo que quieran, y ya que se les haga suficiente, recortamos la imagen con S en la parte que ustedes hayan seleccionado, y repetimos los pasos para mover una imagen y listo. Esto sirve por si el personaje está diciendo un diálogo o cosas parecidas. Recuerden que los movimientos de los dos cuadritos, hay que hacer uso de la barra blanca y aplicar dicho movimiento. Felicidades, acabas de aprender lo básico en Sony Vegas. Si tienes dudas sobre cómo hacer alguna cosa o más, no olvides dejarla en los comentarios de este vídeo. Si te gustó este vídeo, regálanos tu like y tu suscripción, que eso nos anima a seguir trayendo más contenido para ti, no olvides seguirme en mis redes sociales para ponernos en contacto. Yo me despido hasta aquí, así que, hasta luego. Un abrazo. Un abrazo.